¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y la gente hermosa de Coloteo del Árbol! ¡Señores, propérense! Porque viene algo para que lo disfruten, lo hacen a lo máximo. ¡Echo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Seludos para el Maestro Nardo! ¡Y toda la gente que estaba enfermando su transmisión! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Adelante va la iguana y atrás! ¡Esta fue así! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esta les decimos muchísimas gracias y continuamos con los soles. ¡Viene! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y así se baila! ¡Y así se goza! ¡Al ritmo de Zona! ¡Cocoro! 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 Y como dice compa Giovanni, eres muy bonita. ¡Cocoro mentirosa! ¡Cocoro mentirosa! ¡Cocoro mentirosa! ¿Y dónde está la gente hermosa de Coruente Largo esta noche? ¡Eso! Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a este bello lugar. Somos Zonal Cocona, la embajadora de la cultura. Seguimos bailando y disfrutando esta noche al ritmo de Zonal. ¡Cocono! Y esto suena así, maestro. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.